Hola, en este simposio sobre trasplante cardíaco hemos tenido tres ponentes de lujo. La doctora Marisa Crespo nos ha hablado inicialmente de las indicaciones de cuándo remitir al paciente con insuficiencia cardíaca a un centro de trasplante cardíaco para valorar terapias avanzadas en pacientes donde el gasto cardíaco empieza a deteriorarse y bajar y cómo la remisión precoz es crítica. Posteriormente el doctor Amador nos ha hablado de cómo hacer el seguimiento de estos pacientes y Beatriz Díaz Molina nos ha comentado los nuevos retos del futuro en el trasplante cardíaco, la donación en asistolia, el xeno trasplante que nos pueden ayudar a ampliar el pool de donantes. Os animo fervientemente a ver este simposio. ¡Suscríbete al canal!